Si estás empezando a positar a correo, si quieres conseguir una plaza, debes obsesionarte con conseguir la máxima cantidad de puntos posibles. Sácate los carnés, sácate los idiomas, consigue los cursos. Y sobre todo, que mucha gente se olvida esto, pero sobre todo, trata de conseguir la máxima cantidad de puntos posibles en el examen, que son 60. Mucha gente se piensa que la oposición es sencilla, y bueno, ok, será más sencilla que otras, pero es que luego se confían y estudian poco y tratan de hacerlo todos los últimos meses. No te fíes, va a haber gente que se tome la posición en serio y que se va a tirar mucho tiempo estudiando para llegar al examen y sacar la máxima cantidad de puntos posibles. Y cuando llegue el final del proceso, pues va a tener muchos puntos, aunque venga de la calle. Es posible conseguir plaza a la primera, pero debes esforzarte muchísimo y tratar de dar el 100% en el examen, y obviamente tratar de conseguir todos los puntos que puedas.